El debate no es nuevo, ha pasado más de una década desde que el Tribunal Administrativo de Bolívar dio la orden de trasladar el mercado de basurto, central mayorista de abasto de Cartagena, hacia la zona suroriental de la capital del departamento de Bolívar. Esto con el fin de amparar al ambiente sano de los habitantes del barrio Martínez Martelo. No es un proyecto mobiliario y no se trata de un proyecto excluyente, se trata de solucionarle el tema no a un segmento poblacional de comerciantes pequeños o comerciantes mayoristas o comerciantes adinerados, sino solucionarle la seguridad alimentaria a la comunidad, porque no es fácil decirle a la persona váyase para el Triángulo a comprarnos allá, si el mercado, este es el centro de Cartagena, entonces debemos mantenerlo y soñémonos con un centro administrativo donde funcionen todas las dependencias del distrito, con un mercado sectorial, con una cubierta donde funcionen las comidas típicas de Cartagena. No es una solución mercabastro, no es solución para el mercado de basurto, para sus comerciantes, es un negocio de inmobiliaria. Por su parte, el Consejo indicó que la ciudad de Cartagena produce en la economía informal cerca de 9 mil millones de pesos diarios, esto dividido entre los más de 70 mil mototaxistas, vendedores informales y taxistas. Ante ese hecho, el mercado público es el gran generador y aparte de ello, no se ha hecho una lucha, no por el traslado, sino por simplemente neutralizar lo perecedero y convertirlo, como se convirtió el mercado de San Antonio, el mercadito de Madrid, en un punto de desarrollo en una ciudad. En inmediaciones del Colegio INE, en el mercado de basurto, sobre la sede principal de la escena, son algunos puntos donde la Agencia Nacional de Seguridad Vial le aprobó al distrito para la instalación de cámaras de fotodetección. Y es un proceso técnico y administrativo que se adelanta ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El organismo de tránsito, desde el inicio de esta administración, ha venido adelantando estas gestiones y hasta el momento ha obtenido la autorización de cuatro puntos de fiscalización, tenemos seis puntos más en trámite de las aprobaciones técnicas. La medida no ha sido aceptada por los conductores. De pronto hay vigilancia, si es fotomulta o no, porque yo considero que no hay una persona presencial, un tránsito, que pueda decir, juez fulano, si no me ven la cara en la fotomulta, ¿cómo van a determinar si fui yo el carro o podría llevarlo cualquier otra persona, aunque fue ese mío? Negativo, eso es absurdo. ¿Por qué? Primero que todo, eso no debe ser admitido aquí dentro de la ciudad. No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? No estoy de acuerdo porque a veces va uno deprisa y se toman las cosas muy a la ligera y entonces, en fin, a veces eso lo perjudica mucho a uno, pero uno tiene que tener mucho cuidado. Por esos días, las redes sociales han estado activas frente al incremento exagerado que han tenido productos básicos del mercado familiar como el plátano y el queso. Comerciantes y consumidores han sentido el impacto en sus bolsillos por el alto costo de estos productos, que combinados en tiempos inmemorables, eran el desayuno típico de los cartageneros. Y la verdad es que ya cualquiera persona no se puede dar el lujo de comerse un pataconcito con un pedacito de queso. ¿Por qué? Porque primero no están vendiendo ni los mil ni los dos mil pesos en la tienda de queso, porque está demasiado caro. Me tocó a mí comprar manos de plátano incluso a 7 mil, me parece una exageración porque aún se está produciendo plátano y el precio del queso es sumamente exagerado, no entiendo por qué un queso que yo llegué a comprar a 12 mil el kilo de pronto llegó a costar 22 mil. Se reactivó nuevamente la polémica por la posibilidad que estudia el gobierno nacional de que las obras de revitalización del canal del dique sean pagadas vía valorización por parte de los cartageneros. Esto lo dijo recientemente el ministro de transporte y no ha caído bien en la ciudad. Por eso, congresistas de Bolívar, miembros del Partido Conservador, le enviaron un derecho de petición al jefe de la cartera de infraestructura para que dé claridad sobre esta polémica propuesta. Dentro de las inquietudes está aclarar cuál o cuáles de los 19 municipios impactados directamente por las obras del canal del dique pagarían y si está incluida Cartagena. Además, indagan sobre la existencia de algún estudio con el que hayan determinado los impactos tanto positivos y negativos de las obras del canal del dique sobre el valor de los predios de estos municipios. Este proyecto va a habilitar aproximadamente 80 mil hectáreas de terreno que actualmente son improductivos y con el proyecto se van a volver productivos. Esos predios van a valorizarse cientos de miles de millones de pesos o billones de pesos. Y ahí es donde yo he dicho, desde que se posesionó el actual gobierno nacional, que hay que cobrarle a esa gente, porque la nación y el distrito van a pagar para valorizarle los terrenos y ellos enriquecerse, que se les multiplica 50 o 100 veces más su terreno, ellos son los que tienen que pagar. Y de ahí es donde va a salir el gran bulto del costo del proyecto del canal del dique. No va a venir de la gente de Cartagena, la gente de Cartagena no es quien lo va a pagar. Que algo simbólico se podrá cobrar, pero te digo, sería solo algo simbólico en comparación con lo que pagan los demás. Vuelve la serie final de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano entre Tigres y Vaqueros de Montería. La serie va empatada uno por uno y hoy en la capital cordobesa es el tercer juego a partir de las 7 y 30 de la noche. Canal Cartagena, junto a ti.